Función exponencial y logarítmica Es la misma Solo que está al revés Entonces, si a mí me piden dibujar logaritmo en base 2 de x Yo hago lo siguiente Hago 2 elevado a x Y cojo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 2 elevado a menos 3 es 1 partido 8, 0,125 0,125, 2 elevado a menos 1 es 1 medio, que es 0,5 2 elevado a 0 es 1, 2, 4 y 8 Y como esa es la inversa, ¿a qué número tengo que elevar a 2? Para que me dé lo que sea, es justo al revés 0,125 menos 3 0,25 menos 2 0,5 menos 1 1, 0 2, 1 4, 2 8, 3 Y ahora si dibujas los dos en la misma gráfica Te sale una cosa preciosa Que lo vas a flipar Lo vas a flipar Cuando te des cuenta de lo que estoy dibujando Voy a dibujar esta de azul Menos 3 0,125 Va por aquí Menos 2, 0,25 Luego pasa por aquí 0, 1 1, 2 2, 4 Y ya se empieza a embalar Esta tiene una asíntota vertical en el 0 Y va subiendo así ¿Vale? Y la otra es justo la imagen en el espejo así 0,125 menos 3 0,25 menos 2 0,5 menos 1 1, 0 2, 1 4, 2 Oso 3 ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué te parece a ti eso? ¿Cómo? ¿Una qué? No, esta es logaritmo Y exponencial Pero a mí el dibujo Me recuerda una cosa así No ¿Eso qué puede ser? Un reloj de arena No Uy, la policía Pues yo veo una compresa Ya cada uno ve lo que es Pero vamos Que si tú ves un reloj de arena Y te acuerdas Mejor para ti Cada uno ve lo que quiere Yo quiero reír Yo veo eso Cada uno que ve lo que sea